Hola gente como estais, bienvenidos un dia mas a monster hunter, vamos a seguir, hoy tenemos que cazar un belcana creo, que nos va tocando ya, si no se interpone ningun bicho mas por el medio, a ver que tal se da, veremos que bien con la nueva build, todo va bien, si veis tanto en youtube como en twitch los que me veis que el sonido esta, que podria estar mejor el sonido en cuanto al volumen de mi voz con el juego y demas por favor dejadmelo en los comentarios o de youtube o por twitch o por donde sea por el chat, porque estoy raya con eso, no se si esta bien o si esta mal, y como tampoco tengo un micro profesional no se, puedo tocar varias cosillas pero me gustaria que me dijerais, vale vamos a ver, eh no por aqui, esperate que voy yo muy decidio para arriba, que tengo que hacer yo, acepta una leyenda del hielo y fuego vale, vamos a ir a la cantina, nos preparamos para comer y vamos a ver lo del belcana que, que pasa ahi, yo creo que ya te digo con ballesta va a ir bastante bien, al final es todo pegar de lejos, super comodo, vale, preparamos todo esto, las curibayas nos van a venir bien, esto lo quitamos, quitamos, la semilla de poder me la voy a dejar y de paso me la tomo, esto asi, no, ah, que botones para este, para ordenar, me voy a llevar la trampa por si se me olvida para la siguiente pero belcana no se puede capturar obviamente y es peor que los ancianos asi que, eso suena mal, es peor que los dragones ancianos, vale, ready, vamos a ver que se cuenta el belcana este, uy se esta escuchando el ventilador gente, ya empezamos, a ver, ahi tambien, ay dios mio, si me lo alejo un poco, si lo pongo al revés y tiro el aire para allá, ahi si, vale, me da un poco menos pero me vale, vale, aqui esta, una leyenda de hielo y fuego, vamos a darle, belcana tendra buenas cosillas, vale, como solo tengo dos me los voy a ahorrar, porque no lo tengo muy claro, dos tickets me refiero, eh, que no se si nos valdrá o no, a ver si se prepara esto, a ver si me puedo acercar un peli mas el aire sin que afecte al micro, vale, nice, almacenar carga te permite aumentar, ah, se me ha ido, esa es la piedra de su abuelo, antes de que me fuera, mi abuelo me dio este cristal, creo, que se lo llevo del nuevo mundo, si, lo se, las reglas prohíben llevarse nada, y aun si, voy a darme, compi, dime, porque crees que la gente deja sus casas y a sus seres queridos, y vienen sabiendo que quizás nunca volverán a casa, porque están hasta los cojones, me gustaría saber que pensó mi abuelo, cuando se llevó esto de vuelta a casa, aunque era un hombre sencillo, se tomó muy en serio investigar este cristal, y al final, nunca llegó a descubrir que era, por qué se lo llevó, y me lo dio, quizás pensó, ella lo conseguirá, hace cuarenta años su expedición fracasó, y se lo dejaron todo a la siguiente generación, por si hubiera suerte. Le dejó las pruebas por si lo pillaban a él. Así que, no fracasaremos. Lo sé. Vamos a ponerte a punto. Hay trabajo que hacer. Leyenda del canal, derecho de los ancianos. A ver, mi perforante, ready. Creo que sigue dando un pelín de aire al micro. Espero que se escuche bien, gente. Como tal, no lo puedo quitar el ventilador, o si no, sí que llame a eso. Ah, viste? Ah, viste el Belcana. Para abajo. Huellas. Vale, lo teníamos cerca. Escarchita en el suelo. Ya se ha cargado algo. Va reventando todo y después no se come nada. Ah, no, es este como tal. Vale, vale. Digo, ya ha congelado otro bicho por ahí, porque sí. O algo. Vale. Ay, Dios. Y yo sin antihielo ni nada. Eso que tengo adornos para el antihielo. Belcana. Chan, chan. Hostia, hostia. Fácil decirlo, cabrón. Desde el asiento. Ahí va. Me he metido yo ahí. En todo el chorraso. Toma. Toma. Te parece un kusala, no? Pero un montón, además. Es como un kusala de hielo. Verde de aire. A ver. No me des. Que pierdo. Uf. Uf, el pinchito ese. Que mal rollo, loco. Fíjate. Que te mata de una puñalada, el jodío. Cuidadito. No quiero que me quite. El bonus de salud completa, gente. Cuanto más lo tenga, mejor. Hay que tener en cuenta en esta zona. Que tenemos las estalactitas para romperlas y que les caiga en la cabeza. Y vemos que se pone cerquita, como ahí. Le damos. Hay que atraerlo siempre que podáis, gente. Es muchísimo daño. Imaginaros mil y pico de daño con balas. Pues no tengo que pegarle tortazos ni nada, ¿sabéis? Ah. Cuidadito. Madre mía. El pincho ese debería ser ilegal, ¿eh? Toma. Claro que le queda. Empezamos de empezar. ¿Qué quieres? Vale. Qué mal rollito. Tranquilo. Cuidadito, que no nos clave. El pincho ese. Vale. Me gustaría estamparlo en algún momento de la vida, pero... Pero guardando las distancias, la verdad es que voy muy bien por ahora. Entonces me da un poco de palo. Cuando pierda el bonus de salud, gente, empiezo a estamparlo. Mientras tanto... Sigo yo, por aquí, con mis cosas. Vale. Lo ha dormido. Bueno. Eh... Voy a utilizarlo para hacer eso. Cuidadito. Más que nada, porque si le dejo eso así, ya le hago algo más de daño. Bueno. Y la bomba siempre se la puedo poner sin problema, estoy durmiendo, ¿no? Vale. Ha llegado el momento. Joder. Podría ser para el otro lado. Bueno. Lo vamos a conseguir igual. Lo malo. Lo malo es que voy a tener que recargar ahora. Y voy a perder aquí tiempo. Pero creo que me da de sobra. Espero. Igualmente el daño como tal verdadero es el de estamparlo. No el de la bomba. Coño, creo que se me había craseado el juego, gente. Qué susto. Digo, ya está. El obs a la mierda. El juego a la mierda. Pero no. Y le he quitado poquísimo daño. ¿Qué pasa? ¡Ay, Dios! Me voy a poner en modo serio. Vamos. Pero le he roto la cabeza. Manténme con la cabeza rota, ¿eh? Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Patekin. Alá. Hasta luego. No, quiero que ellas están. Ne han dejado caos. ¡Pedrazo en la cabeza! ¡Pedrazo en la cabeza! ¡Pedrazo en la cabeza! ¡Pedrazo en la cabeza! ¡Corre, señora! ¡Pedrazo en la cabeza! 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 Que sorpresa ¿Aún seguís aquí? Ya que os habéis ido Los débiles huyen de los fuertes Así funciona la naturaleza Pero resistir y luchar también es parte de su instinto Combatir hasta el final Forma parte de nuestra naturaleza De momento todo lo que podemos hacer Es seguir avanzando Ah claro que las bebidas calientes Como tal no las necesito Supongo por la joya esta De momento no hay ningún cambio significativo En el ecosistema Correcto, no me afecta Vale, mejor, mejor Vale, por aquí Empiezan a haber cositas azules ¿Qué es eso? Rastros de Belcana Así que ha venido hasta aquí Tiene que seguir por aquí cerca Vale, vamos a seguir pa'lante Por el camino A ver ¿El qué? Adiós, que era pa'l otro lado Menos mal Que está la muchacha esta Para ayudarme Porque si voy yo solo Estoy dando vueltas media hora Gente Belcana Belcana El líder del equipo de campo Dijo algo preocupante La rastreadora No se ha puesto en contacto Con la base Como estaba previsto No estaba investigando El arroyo ¿Qué podría haberle ocurrido? Pues nada bueno Eh Y Pingüinos ¿Qué pasa, locos? ¿Qué cojones se hacen aquí pingüinos? Se cabrean si les das Vale, vamos a seguir Por donde está la tipa esta Más pingüinos Ué Vale Huellas de varios Más rastros Y otras huellas Justo al lado ¿Son huellas humanas? Huellas humanas Son pequeñas Tienen que ser de ella Siguen la misma dirección Que los rastros de Belcana No creerás que Que se nos ha escarabrado Y este capítulo Gente va a ser de presentaciones Ah, el trapito este De la estrella azul No es esto 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 La tela del barco era como esta Estoy segura Adiós Legiana ¿Por qué hay tantos? Espera Nunca hemos visto Un legiana como este Si no llegamos a ella pronto Se me han enganchado Un legiana Vamos Ah Vale Legiana aullador Un legiana dopado A ver Uff Se ataqué Chungo, eh No quisiera yo comérmelo Vale Ese es un normal Ahí viene el problema Qué poquito le hago por ahí Ahí sí En la cabeza Como siempre Ah bueno En el ala Parece que también A ver si se cansa un pelín Y dice de bajar al suelo Y le podemos hacer algo más A ver Ahí sí que le duele Es como entre las patas Y Y el torso Vale Ahí Ay Pues no Adiós Cuidado Uff Super ataque Vale Uy Uff Qué poquito Me he enganchado Me he enganchado a la pierna No que era la pierna Que era la cabeza Nada No me daba tiempo a Por la resistencia No me daba tiempo a A encararlo a la pared Adiós Tú quién eres Varios Uff Dale ahí Clávale los piños Yo te ayudo Vale A lo mejor Ahora me voy Igual que ella No 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 Tú Quedas Ay Dios mío Ala Pero qué haces Uff 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 Lesiana Aullador Varios Ahí te quedas Ay Dios Sabía yo No me iba a dar Ah Ay Dios mío Corran Y si se peleen Que sean entre ellos Gente Madre mía Madre mía Madre mía Rueda Como sólo tú sabes Vale Ya estamos a salvo Ya estamos a salvo Más o menos Uff Tío le he visto Hice reojo al cabrón Qué mala leche Lleva El amigo Cuidado Cuidado otra vez Mierda Vale Vale al menos No me estaban atacando A mí Ahí sí No me ha dado tiempo A responder Se va Ah pues mira Una cosa menos Menos más Vale tenemos Slinga Para poder Hacer eso A ver Vale Estamos atrás Y le descargamos El cargador Bueno Hola Cuidadito Ay Creía que el gato Me iba a curar A buenas horas Gatete Bueno Siempre es bien Recibido No veo el momento Para poder Pillarlo Gente Se mueve un montón Bueno Claro Es que está cabreado Es tontería Intentadlo ahora Vamos a esperarnos Un pelín Que cuando Deje de estar cabreado Seguramente se canse Un poco O lo que sea Tengo un momento De descanso Y la I Le pillamos Ah No he podido esquivar Porque estaba La pared Qué mal Necesito también Otra curibaya Cuidado Vale 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 Vamos ahí Me ha dejado ahí un objeto Vamos a pillarlo Garra de lectura De legión Nice ¿Ves? Ay Digo ¿Ves? Sí Pues no No ves Te va a tranquilizar En algún momento Para pillarle O no Joder Otra curibaya Para de Ahora Burran Ahí Ahí está Vamos ahí Ra Ra Vale Dice de irse Y nosotros Le dejamos Tranquilamente Garra dura Perfecto A ver ¿Qué dicen? Uh Qué poquitas balas Vale Perfecto Vale Joder, que mal Es el mini legia A ver si puede ser Ahí, ahí si Vamos No le estaba pegando nada Joder, macho Se mueve un montón, es una zobe de bicho Que pesado Ahí A ver, que no me dé ¿Eso era otro legiana? Sí Lo que me faltaba Era un legiana normal por ahí también Claro ¿Qué pasa? ¿Que aquí no lucháis porque sois Colegas o qué? Hala Oh, no es nada Me van a caer pocas hostias Ay, Dios mío Ha tardado Espero que no se atacan entre ellas Están con pinchar Me voy a poner detrás de una Ahí Ahí Ay, me ha cortado el El este Ahora no puedo recargar Mira, vale, se va Uf, que mal Esta es la agüita esta Que te recarga, ¿no? Bueno Da igual Con perder de vista al otro Me vale A ver que recargue aquí Vale Ready A ver Azogues ¿Qué eres un azogues? Menos mal que le estoy disparando Desde lejos Porque si tuviera que ir con katana Con martillo O lo que fuera Ya me dirás tú ¿Cómo le pegas a este bicho? Vale, le he roto algo Merecido Merecido Uf Por pesado Ahí le debería de haber reblandeció la cara Ay, de hecho puedo Ay, no Aquí no tengo No, 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 no No gastes Que no tengo Eslinga Ahora sí Pero ahora no voy a poder Bueno Cuando tengamos oportunidad Le doy Como ahora Lo que no sé es contra qué se va a estampar Ay, se ha confadado Nada Ya era la tercera vez que le daba No me he acordado Bueno No pasa nada Gente Uf Cuidadito Esto es nuevo, eh ¿De dónde saca eso? Cuidado Vale Uf Con eso reblandecido La verdad es que le está doliendo, eh Ala Ahí Qué pesada Por favor Déjeme Me ha dado Bien dado A ver No No recargues ahora Ay, Dios mío Menos mal que me ha hecho eso Y no lo de ahora No No Te vayas Ah Vale Pues sí se ha ido, gente Uf Qué mareo De Tanto Cambio de cámara, gente Fui mareado, eh Te lo juro Tanto tener que estar girando la cámara Y girando Y girando Porque viene siempre hacia ti Joder, macho Me está dejando visco El amigo A ver Si consigo Matarlo Y nos vamos de aquí Brote nocturno No lo había visto En mi vida ¿Para dónde se ha ido Para allá? 28 balas Vamos a recargar otra vez Eh, 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 eh Por ahí no Por aquí Uh ¿Tú qué me das? Gracio Gracio Y el atito Ah, siempre Ah, que se ha quedado durmiendo Pero No estás para capturar ¿No? Pues sí No me fío Un pelo de ti No creo que esté Para capturar ¿No? No, gente Espérate, gente Espérate Este es el legiana normal Sí, este es el normal Sí, este es el normal Ay, Dios mío Que me he confundido He despertado al Al que no era aquí Joder, puta Ay, el retraso Por favor Lo han hecho Para confundir Me he ido A por el normal En vez A por el otro El otro Está por aquí Pues menos mal Que no he gastado La trampa Ya te digo yo Que no hubiera funcionado Eh, eh, eh ¿Dónde vas? Ah Va, van a ir Los dos al mismo lado Y como hay muchos sitios ¿Sabes? Ahí arriba En el nido Ay Dios mío Vamos Para allá Ahí está Diseño Los dos junticos No vaya a ser Que me lo quieran dejar Sencillo ¿Qué hago yo ahí? Me tengo que llevar a uno Para el otro lado Con los dos no puedo El otro que se ha quedado Asobado Este me creo más Que esté jodido ¿Eh? Ala Tendré que despertar Lo digo yo A Dios Me va a matar Haciendo gilipollas Madre mía Pero te quieres ir a tu casa Si es que está en ella Gente Estoy yo En su casa Madre que la parió A ver Que hacemos Gente Ay Dios mío Y va Ala Me he metido De lleno Estaban atacando Al gatete Y me he metido En la trayectoria De lleno Vale El nuestro es el De hielo Ese Si es que son los dos Unos pesados Podría venir el barrio Si cargarse a los dos O algo Porque Ay que está jodida Toma Toma No me quedan Kuribayas ya Vete a otro sitio Algo Madre mía Esta está Ya jodidilla Es La gracia De los dos Capullos Estos aquí No recargues Ahora Hombre Vanlo Toda por el gatete Ya no Bueno En la boquita Ay Dios Está al otro lado Vente para abajo Anda Bien Bien Ya los he separado Gente Espérate A donde te vas Vale Si te quedas tú arriba Me vale Si Con que haya uno Ay que está cojito Ay que está cojito Ya está Has palmado ¿Estás bien? He encontrado al arrastreado Menos mal Se acaba la expedición Y volvamos con el resto Se acaba la expedición Completa la expedición Y regresa Si Vale Voy a picar un momentillo Gente que por aquí Dos sitios de estos Toys Eh Va a picar algo tocho Que ha sido eso Que ha sido eso Pistal puro Nice Y flexi Duro Gracio El atita Y gracio Ah Mira eso ni lo tenía Como se acaba La investigación Como tal Tengo que volver Al campamento Y decírselo Algo A ver Terminar expedición Si Vale Perfecto Pues ya hemos tenido El primer combate Del Belcana Y después La La tipa esta La legiana chunga Al rescate Si señor No se ha roto Nada Que quiera Joder Más fuerte Que el vinagre La abuela Sabes Me recuerdas A mi Siempre Encontrando El camino La verdad Si Siempre Me muestras El camino A ver Que notice Mirad Hay más notas De mi maestro La melodía La actitud Del monstruo Están afectando Al ecosistema Los seísmos El Omnidragón Se acaba el tiempo Mi historia termina Melodías El ecosistema El Omnidragón Que Omnidragón Todo eso Es por el Belcana El cristal Viene de aquí El nido del Belcana Debe de estar cerca Tiene razón Su hogar Estará por aquí Solo hay que encontrarlo Y bien ¿Quién se apunta? Hostia La han rescatado De ahí Reventa Y ya está Lista Quiero saber más Sobre el Belcana Es hora de resolver Este misterio Y hacer historia Ese es el espíritu Ese monstruo No deja de ganar poder No podemos Perseguirlo así Volvamos Y reagrupémonos Vale Piel escarchada Membrana de cola de legiana Escarchada Ala inhóspita Manto de legiana Joder Esquirla Piel Esquirla Ala inhóspita Garra Vale Espíritu indómito Esfrentarse a los desconocidos Caza tu primera variante De monstruos Nice gente Pues seguimos la historia A ver Me pensaba yo que Aquí ya lucharíamos Contra el Belcana El Belcana está actualmente En el arroyo de escarcha Ahora eso lo sabemos Seguro Vamos a pasar por alto El pequeño lío En el que me metí Y a centrarnos En lo importante Mira como sabe Escurrir el busto No creas que te vas a librar Tan fácilmente Cuando acabe la reunión Quédate por aquí Para escuchar los consejos De un buen amigo ¿Vale? Dicho eso Las notas que has encontrado Son muy preocupantes Melodía Impacto en el ecosistema Omnidragón No voy a creerme Todo lo que digan Los garabatos De un trapo Pero me inquieta Su relación Con lo que está pasando En todo caso Es información vital Me aseguraré De hablar con el viejo Gracias Y que no se te pase Ni un solo detalle ¿Vale? Por supuesto Pero si tenemos claro Que Belcana Ha vuelto al arroyo Debemos darnos prisa Con el cargamento De armas De Astera A propósito Nos acaban de informar De que han visto A una subespecie De Anjanath En la ruta De la zona De desembarco ¿Qué? ¿Qué no lo has dicho antes? Al fulgurio Bueno A lo mejor Es el fulgurio Será el fulgurio Entiendo ¿no? Ya lo hemos visto por ahí Andurreando Nuestro objetivo Es un Anjanath Fulgurio Un nuevo subtipo De problemas Un subtipo De problemas Me maullas Pero no me das De comer Ahora Vale gente Vamos a ver Si nos ha dado Una armadura nueva O lo que sea El La subespecie De Belkana ¿Dónde está La forja? Aquí macho Aquí me lío yo Por ahí Sí Va Hombre Aquí está Mi calvo favorito ¿No? Míralo Y otra más Y otra más Hay no Huevos no Me pregunto Bueno Ya se hará gente O no Jeje ¿Qué? ¿Qué es esto? Cinturón negro Ay dios ¿Esto qué es? ¿Pero y esto? ¿De dónde sale? Alcance extendido Bonus ataque Bonus curación Bonus sprint Expertos zetas Y cornamusa Y nos da De super habilidad Experto en captura Mejor la probabilidad De recibir objetos Extra En recompensa De captura No sirve Si accedes A una misión A medias Ah con las monedas Estas Vale Ya está ¿No? Ah no Hay más cositas Una van Hola Chaval Que tocho ¿No? Guardia mejorada Bonus ataque Bonus rompe partes Antinitro Y antirreducción De defensa La base Hola Hola Las del lavacios Siempre suelen estar chulas Ataque fuego Desenfunde Veloz Bonus curación Anticalor Disparo Abanico potente Lo cual es que no estamos Con el de abanico La otra del lavaz Lavacios Aullador Ah este es el de legiana El aullador ¿No? Oh si Si que lo es Que chulo ¿No? A ver Tiempo de recarga Buenos al desenfundar Sprint Distancia de evasión Y bonus Reducción Resistencia La del diablos Buah Esta también Esta brutal ¿No? Con los cuernazos Estos por atrás Molan un montón Hola Esta mola aún más Bonus al aturdir Bonus a luz baja Antitemblores Bonus a ataque Bonus al desenfundar Y bonus sprint Bonus al aturdir Clave Ah te pone 5 ¿No? Posibilidad de aturdir 60% Es un montón Rata los B Ojo mental Balística Esto que hace Evita que tus ataques reboten La munición Y flechas alcanzan Máxima potencia En una distancia más corta Ah pues eso está guay Ataque de fuego Nos da más ataque Punto débil Capacidad de enlinga Y experto en salto Eso creo que lo tenemos Nosotros puesto Con esta tenemos Tres puntos débil Que te da Dos el peto Y otro la de aquí Está súper bien Siempre la de rata Lo te suele dar Siempre lo de punto débil Que viene de lujo Siempre Vale Nuestra armadura De normal Es de color Azul De esta ¿No? Sí La siguiente Está siendo ya La amarilla Que por ahora Han aparecido La del aullador Solo Vale ¿Esto cuánto Tiene defensa? 731 Tampoco difiere Mucho de lo que Tenemos nosotros 30 puntos Bueno Por ahora No pasa nada No vamos mal Creo yo Vale Por aquí Ha salido Más cositas Piel escarchada Mira Me lo puedo hacer Entero todo Veo todos Luego veo todos Y esto Múltiples de agua Y de hielo 3-3-8 De daño La base Disparo Múltiples de fuego Del barro La de abanico Pero es de nivel 1 Se nos queda Ya corto Eso Nivel 1 Por aquí Tenemos Árbol de hielo Que no tiene Nada de multi Rátalos Que tiene El de fuego Y ya estaría Vale Gente Pues lo dejamos Aquí el capítulo Le hemos dado Cañita Al aullador Este Del legiana Y un poco Al belcana Y a ver si En el siguiente Bueno En el siguiente Tengo que cazar El anjanaz Pero si da tiempo También nos enfrentamos Al belcana A ver si Puede ser Venga Gente Ahora Adiós